Muchas gracias, presidente. Uno siempre puede ser selectivo con la información. Aquí lo cierto es que la tal política de seguridad humana y de paz total se ha debilitado la fuerza pública y ha fortalecido el control por parte de estructuras criminales, especialmente esos criminales del Clan del Golfo, que casi que han duplicado el control de los municipios en el último año y que en ese paro armado invitaban a votar por Gustavo Petro. Y en eso también es importante hacer una claridad, porque eso no lo dijo la oposición, eso lo dijo Juan Fernando Petro. Él fue el que afirmó que gracias a las negociaciones en la cárcel, desde allá se había dado la orden y en zonas como Urabá y el Magdalena Medio, Gustavo Petro había sacado una votación histórica. Eso no lo dice la oposición, lo dice el hermano de Gustavo Petro. Porque si vamos a hablar de pacticos como el de Realito, también podemos hablar del pacto de la picota, porque uno aquí puede ser selectivo a la hora de hablar. Y aquí hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer, porque aquí se habla del crecimiento de la incautación, que no es proporcional con el crecimiento de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína. Y puede que haya crecido, aunque sea inferior al crecimiento proporcional de esos cultivos, pero la incautación, por ejemplo, de insumos ha bajado. Y es cínico porque aquí algunos dicen, entonces el clan del Golfo es lo que quedó de los paramilitares. No, hagan memoria, es que el máximo comandante del clan que es Otoniel, viene de movilizaciones guerrilleras. Es que aquí este partido se ha opuesto a esa puerta giratoria donde gente como Otoniel o el bandido de Iván Márquez se van de una estructura criminal, se desmovilizan, reciben beneficios, vuelven a delinquir y siguen en esa puertica giratoria. Y sí, yo presenté aquí en este gobierno una ley de sometimiento a la justicia. Es que este partido nunca se ha opuesto al sometimiento, a lo que se opone es que sea el Estado al que pretendan arrodillar a los bandidos. Y hagamos el debate sobre paramilitares, porque es que aquí desde los años 80 se sabía de la presencia de paramilitares y todos los gobiernos pasaron de agache. Y ahora resulta que al que llaman gobierno paramilitar es al que los combatió, al que los sometió y al que los extraditó. Y les chocan mucho los paracos para algunas cosas, pero les encanta ir a visitar a las cárceles y buscar instrumentalizarlos contra los opositores. Entonces, demos todo el debate y qué bueno que lo demos con seriedad y que lo demos con toda la información, porque aquí lo que se ve es un doble rasero y cinismo. Por ejemplo... Senador Inti, era una réplica...